Quiero compartir esta palabra de aviso con ustedes, sabiendo el tiempo profético que estamos viviendo, esta palabra de aviso, estaba alejada de estas redes sociales, ya que estaba bloqueada porque me quitaron profecías, y ustedes saben que he compartido eso. Entonces, hay que en este tiempo enfocarse en predicar de la salvación, del arrebatamiento, sacar el entretenimiento que a veces enfocó mucho el pueblo, los ministerios, edificar y llevar la buena de salvación, porque hay esperanza de Jesús. Y aunque vamos a dar el mensaje, es necesario que el iglesia esté pendiente a la salvación, que es el objetivo, el arrebatamiento, y cuidado con escuchar voces extrañas y examinarlo todo a través de la palabra, a la luz de la palabra. Y quiero compartir, vaya la palabra en Efesios 5.16. Efesios 5.16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ciertamente los días que estamos viviendo son tiempos peligrosos, hay mucho engañador, hay mucha cesta, hay mucho falso, hay doctrina de demonios, hay apostasía, hay doctrina de hombres, hay opresiones, hay luchas espirituales, hay de todo. Y estamos viendo cómo la tierra se ha corrompido como en la antigüedad, como dice Génesis capítulo 6, verso 12. Y miró Dios la tierra aquí que estaba corrompida porque toda carne se ha corrompido en su camino sobre la tierra. Este es el tiempo profético con más señales como en los tiempos antiguos, donde estamos viendo las calamidades, las plagas, las pestes, los eventos, las catástrofes, diferentes señales. Bendito Dios. Bendito es que vive para siempre y son eventos proféticos, hermano. No podemos ignorar el tiempo profético, no importa si el video no se ve bien, escucha el audio por lo menos. Hay muchas personas que están enlutadas, pero no enlutadas porque han puesto un familiar, sino que está en cautiverio, no sabe, no tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Y usted tiene que seguir hacia adelante, pero creyendo en la palabra, en el fundamento bíblico. Hay que tener cuidado con las filosofías, con cuentos, con todos estos huecos que se están abriendo puertas. Hay que trabajar con la salvación, hay que volvernos al madero, a buscar la presencia, a profundizar en la palabra del Señor. El fundamento, la iglesia se va, pero antes de irse va a ser disciplinada. Y todos vamos a ser disciplinados, vamos a ser purificados como el fuego. Así que cuida tu salvación, prepárate para los acontecimientos, las catástrofes, los eventos que por tantos años se vienen anunciando. Este es un tiempo, mire, que yo llevo semanas, ya es tiempo que se preparen para catástrofes, huracanes, eventos, magnitudes, todo, todo esto. Esto del huracán, cuando iba a hacer el video, usted sabe que me bloquearon, pero es algo que el Señor me ha tenido así. Y ya hay un aviso, de hecho, un huracán, fíjese claramente para que vea. Entonces, para estar alerta a todo catástrofe, terremoto, de todos los eventos, si se va la luz para cualquier evento, catástrofe, hay que estar preparado, mantener el corazón limpio, en paz, en santidad, y cuidarnos y cuidar nuestra salvación. Así que hay una buena de salvación en medio de los tiempos y de noticias malas, es que Jesús es la esperanza. Jesús quiere salvarte. Que no todo está perdido y que el Señor quiere restaurar y levantar tu vida y tu alma para la gloria en nombre del Señor Jesucristo. Por la palabra del Eterno, creemos que la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Bendito Dios, aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesús. Shalom.